Estamos de regreso, lo ofrecido es deuda, estamos en compañía de las cinco señoritas candidatas a Cholita Gironense, acto que tendrá lugar este fin de semana y volvemos a reiterar, estamos en el marco del Bicentenario del Cantón Giron, estamos de fiesta en Giron este mes de junio. Vamos a conocer a quienes son las candidatas que estarán participando en este torneo del próximo fin de semana, van a ser ellas mismas quienes se presenten, así es que vamos a ceder el micrófono a la primera señorita, por favor. Señor periodista, compañeras candidatas a Cholita Gironense, público televidente que nos ve a través de este canal televisivo, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Lourdes Maribel Paukar Chacha, soy maquillista profesional y también me dedico a los quehaceres del campo. Y represento a la comunidad de Chatachí y Laurín, que cuenta con impresionantes miradores desde donde se puede observar la fría loma de Masta hasta los cálidos valles de Yunguilla y especialmente nuestro centro cantonal. Muchas gracias. Muy bien, ha sido nuestra primera candidata. Vamos de inmediato a pasar a conocer a nuestra siguiente señorita candidata que nos representa como, o nos representarán una de ellas como Cholita Gironense. Por favor. Buenas noches, estimado Lui Peralta. Compañeras candidatas y público que nos está mirando a través de Visión Azul y de la página de Achiras. Es un gusto saludarles. Muy buenas noches. Mi nombre es Jennifer Adriana Lazo Shinín, tengo 22 años de edad. Estudio en la Universidad Técnica Particular de Loja, la carrera de educación básica. Y me es grato el poder representar a mi comunidad de San José de Zapata, una tierra de habitantes que se dedica a las labores de la agricultura y la ganadería como sustento y progreso familiar. Muchas gracias. Muy bien, gracias a la señorita representante de la comunidad de Zapata. Vamos inmediatamente a conocer a nuestra siguiente candidata. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches, compañeras candidatas. Amigos televidentes, mi nombre es Rosa Arellana Álvarez. Tengo 18 años, me gradué del bachillerato en la unidad educativa Remigio Crespo Toral en la especialidad de industrialización de alimentos. Esta tarde me apasiona darles a conocer que soy candidata a Cholita Gironense en este Bicentenario. Representa mi hermosa y productiva comunidad de Chilchil. Muchas gracias. Muy bien, gracias también a la señorita candidata representante de la comunidad de Chilchil, perteneciente a la parroquia La Asunción del Cantón Giron. Vamos ahora a conocer a nuestra siguiente candidata. Bienvenida a usted también. Licenciado Eloy Peralta, compañeras candidatas, público televidente, muy buenas noches. Gracias. Agradezco este espacio. Mi nombre es Michelle Estefanía Quezado Ordóñez. Tengo 18 años de edad y tengo el honor de representar a mi linda comunidad de Santa Teresita. Muchísimas gracias. Muy agradecido con usted. También es la representante de la comunidad de Santa Teresita y vamos a conocer también a nuestra quinta candidata. El orden ya la tienen ellas establecido mediante sorteo, así es que no es que estamos nosotros imponiendo la orden, sino ellas ya han tenido previo a su preparación este orden que hoy están teniendo aquí. Vamos con la siguiente candidata. Bienvenida. Licenciado Eloy Peralta, compañeras candidatas a Cholita Gironense, queridos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Rosemary Elizabeth Arevalo Chuni, cuento con 21 años de edad y tengo el orgullo de representar a mi linda, productiva y turística comunidad El Chorro del Carmen. Muchas gracias. Muy bien, gracias a la señorita representante de la comunidad de El Chorro del Carmen. Nosotros vamos a conversar nuevamente desde la primera señorita candidata. Vamos a hacerles una pregunta. Esas son las preguntas que están planteadas para todas las mismas. Ahora, ¿qué le ha motivado ser candidata a Cholita Gironense y qué aspira a hacer en caso de ser nominada como tal? Vamos con la primera señorita. La Cholita Gironense representa los valores y saberes ancestrales. Ser Cholita Gironense me permitiría ser la embajadora de mis raíces y rescatar los valores y la importancia de la mujer rural. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a la señorita candidata. Vamos con la respuesta de nuestra segunda candidata. Desde niña, he deseado poder lucir este traje típico de la Cholita y representar a la mujer del campo. Agradezco a mi comunidad por haberme elegido como su candidata. Otra de las principales motivaciones ha sido el poder, el poder desarrollarme como persona y el poder estar frente a todos ustedes y ayudar a las personas que más lo necesitan. Esto como beneficio del cantón y las comunidades. Muchas gracias. Le agradecemos también la participación. Vamos de inmediato a ceder el micrófono a nuestra siguiente candidata. Por favor. Lo que a mí me llamó la atención y me apasiona de poder representar a la mujer gironense y sobre todo que es luchadora y trabajadora. Es una mujer que desde muy pequeña se ha desarrollado en las labores de campo. Además, este espacio me permitiría a mí poder ayudar a todos los emprendedores y todas las personas que lo necesitan y que a veces se ven dados la espalda. Sería para mí un honor poder ayudarles a todos si llegara a ser electa de Cholita gironense. Muchas gracias. Gracias también a su participación. Vamos con la respuesta de nuestra siguiente candidata. Mi mayor motivación proviene del gran respeto y admiración de las mujeres que trabajan incansablemente en las comunidades. En caso de ser electa a Cholita gironense, preservaría y promovería nuestras culturas, garantizando así que estas perseveran. Gracias. Muy bien. Vamos con nuestra siguiente señorita candidata. Uno de mis motivos a ser partícipe de este gran evento es representar a la mujer campesina en todos sus ámbitos, como en su belleza, su cultura, su vestimenta y sobre todo en su inteligencia. Otro motivo también es rescatar nuestra identidad, nuestra cultura, gastronomía que Girón tiene para ofrecer a propios y extraños. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Hemos tenido una segunda intervención de las señoritas candidatas. Lo que sí podemos asegurar a los televidentes, asegurar a las personas que nos siguen a través de Achiras, es que vamos a estar muy bien representados. Quien resulte ganadora, pues es la tarea muy difícil. Pues entonces en ese sentido es que aseguramos que vamos a estar muy bien representados con quien sea de ustedes que sea la ganadora. Bueno, sus palabras finales. Vamos con la primera candidata. Invito a propios y extraños que vengan a visitar nuestro cantón Girón en sus 200 años de cantonización y que disfruten de una amplia agenda de actividades, así como la elección de la Cholita Gironense, que será el domingo 9 de junio, a partir de las 16 horas en el parque 25 de junio. Muchas gracias. Muy bien, gracias a la señorita representante de las comodidades de Xatashi Laurín. Vamos con la señorita candidata de la comodidad de Zapata. Les invito para este domingo 9 de junio a que participemos todos del desfile a las 4 de la tarde junto a todas nosotras y estaremos junto a nuestras comunidades, desfilando por las principales calles y posteriormente a ellos tendremos la elección de la nueva Cholita Gironense y luego tendremos la participación de un artista muy especial como es Gerardo Morán, para que bailemos en vida. Gracias. Muy bien, gracias. Vamos con la señorita candidata de la comodidad de Chilchil. Primero que nada, permítanme decirles que este Bicentenario solamente se hace una vez en la vida. Por eso, les invito a todos ustedes a que nos acompañen en este Bicentenario. Invito a la elección de la Cholita Gironense, que se dará lugar el domingo 9 de este mes. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Vamos con la señorita candidata de la comunidad de Santa Teresita. Quiero extenderles la cordial invitación a vivir estas fiestas de cantonización en conmemoración del Bicentenario. El día domingo 9 de junio, la elección de la Cholita Gironense a partir de las 18 horas en el Parque 25 de junio. Les esperamos. Muy bien, cerramos la transmisión de esta entrevista con la señorita candidata de la comunidad de El Chorro del Carmen. Hago una cordial invitación a propios extraños a que vengan y visiten nuestro cantón. Sean partícipes de la elección de Cholita Gironense que se llevará a cabo el 9 de junio en el Parque 25 de junio. Hago también un caluroso y extenso saludo a mi querido Giron en su Bicentenario. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes señoritas candidatas. Reiteramos el agradecimiento por haber venido a esta entrevista. Reiteramos también de que todas están en la capacidad de representar dignamente a la Cholita Gironense. Así es que va a ser muy reñida esta elección. También como medio nos comprometemos a todos sus proyectos. Pues cuenten con nosotros. Estamos a sus órdenes. Somos Visión al Sur, el canal de Giron y Santa Isabel. Y también a quienes no podrán ver, venir, estar presentes acá. Pues ya saben, gracias a la tecnología de Visión al Sur, Chabelo y Girón TV. A todo el mundo se expande a través de achiras.net.es, la transmisión en vivo y directo. Gracias, nos vamos a una pausa publicitaria. Volvemos con más informaciones.